Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor un canal especializado en lo que es la video seguridad en esta oportunidad vamos a compartir cómo instalar una cámara IP usando cable UTP en un ascensor muchas veces y también he estado investigando y casi no hay información de cómo se debe de instalar en una cámara IP dentro de un ascensor entonces, el escenario, esto es algo de la vida real en un ascensor eléctrico necesitamos instalar una cámara IP cuya alimentación eléctrica de la cámara va a ser proporcionada por la cabina quiere decir que nosotros vamos a poner una cámara IP y no vamos a usar POE, sino la vamos a utilizar la misma energía eléctrica la vamos a obtener de la cabina del ascensor, entonces vamos a conversar las partes del ascensor para tener claro porque muchas veces nosotros somos instaladores pero tampoco no sabemos de todo y puede ser que necesitemos saber conversando con la persona encargada del ascensor, del mantenimiento, que instaló el ascensor debes saber por lo menos lo más básico lo que es el cable de red y qué cable de red voy a colocar vamos a colocar el cable UTP de qué tipo, cuáles deben ser las características del cable UTP que vamos a instalar dónde coloca el cable UTP qué cámara puede usar y la parte eléctrica recordemos que no vamos a hacer POE sino lo vamos a coger la electricidad la energía eléctrica de la propia cabina entonces básicamente nos podemos enfrentar a dos tipos de ascensores un ascensor eléctrico y podemos encontrar un ascensor hidráulico cuando llega el momento y tienes que conversar con el que da el mantenimiento tienes que saber por ejemplo que en la parte superior de un ascensor eléctrico tienes el cuarto de máquinas ¿por qué tienes que saber? porque por aquí vas a sacar el cable que va a ir a través del viajero perdón, va a ir a través del viajero para que llegue a la cabina tienes lo que es el término cabina y donde va a estar eso se llama hueco del ascensor son los tres términos básicos ya vamos a ver lo que es el cable del viajero cuarto de máquinas cabina hueco del ascensor de igual forma tienes de un ascensor hidráulico en los cuales es diferente eso el éxito de tu instalación es que tú coordines en este caso con la persona que se da el mantenimiento o instaló el ascensor porque él es el que te va a proporcionar para que puedas ir avanzando piso a piso que vayas colocando tu cable de red ¿no verdad? y te dé el soporte inclusive que te saque un punto eléctrico de 110 porque el ascensor trabaja con 220 donde coloco el cable UTP nosotros tenemos los ascensores y muchas veces vemos que están aquí y uno dice ¿cómo será? será a través de antena habrán pasado un cable sí para comenzar es importante decir que todos los ascensores cuentan con un cable viajero un cable viajero que va desde la cabina hasta tu cuarto de máquinas por eso que le comenté que es importante que sepas el término cuarto de máquinas porque va a ir desde la cabina va a estar sube y baja sube y baja ¿verdad? ¿qué es el cable de viajero? es un grupo de cables o de pares eléctricos de diferentes características que permiten interconectar todos los servicios eléctricos y datos de la cabina con su respectivo cuarto de máquina ahí llamémosle que es como un un cable grande que va a tener varios cables pequeños adentro por ejemplo este viene a ser tiene varios cables que vas a pasar diferentes tipos de información que necesita dentro de la cabina es agrupar las piezas el cable eléctrico y nosotros vamos a pasar junto al cable del viajero vamos a pasar nuestro cable UTP y lo vamos a sostener por lo general uno lo que utiliza son amarras y la distancia entre amarra y amarra puede ser unos 50 centímetros por ejemplo aquí es donde termina en la parte superior estamos hablando es del cuarto de máquinas se está poniendo en esta oportunidad yo estoy colocando dos cables UTP ya vamos a ver la característica del cable UTP si pongo loco el cable normal 100% el cobre etcétera ¿cuál es el que más conviene? aquí está ya pasado en el mensajero con sus respectivas amarras recuerden que la distancia debe ser de aproximadamente de unos 50 centímetros de amarra amarra aquí tenemos el ascensor que estamos instalando como nosotros ustedes saben nosotros también instalamos vendemos y asesoramos y este es un canal especializado con técnicos que verdaderamente trabajan en este campo estamos instalando unas cámaras el cable de red cuando yo estuve hablando con este caso con la empresa que estaba instaló el ascensor ellos me comentaban si necesitamos un cable multifilar entonces muchas veces uno dice que será el cable multifilar es un cable UTP pero tenemos dos tipos de cable unifilar es aquel que siempre nosotros lo vemos categoría 5 no era que viene un solo hilo un solo hilo ¿verdad? multifilar es el que tiene varios hilos no quiere decir que no lo puedas poner la ventaja de multifilar es que un poco más flexible y es un poco más difícil que se rompa con tanta subida y bajada del cable el unifilar tienes corres el riesgo que se te vaya a poder romper el cable entonces multifilar significa que vas a tener varios hilos en cada uno de los colores y unifilar es un solo hilo por cada color ¿qué cámara usar? llega el momento de decir yo quiero colocar una cámara entonces en esta práctica tú le puedes poner una cámara IPPOE significa que a través del cable UTP le puedes mandar la corriente y NOPOE lo que estamos haciendo nosotros actualmente es no poniendo NOPOE noPOE puedes poner tubo o domo es preferible que coloques la que viene de ser domo el ángulo de visión mediante mayor ángulo 2.8 o gran angular vas a poder ver y las normas de seguridad aquí tenemos que puede ser POE NOPOE tienes lo que viene de ser cámara tubo o domo por estética es mejor poner domo con respecto al lente tienes que fijarte en la parte técnica de una cámara no estoy diciendo de compra en esta cámara la cámara que ustedes deseen pero que tenga por lo menos 2.8 que te abre 90 grados 90 grados y con respecto a la durabilidad todo depende de donde vas a colocar por ejemplo esto no es con respecto a que sea antivandálica cuando escuches IK6 IK10 significa que es una cámara que puede soportar golpes que puede soportar golpes esto es antivandálico tengo un video dedicado solamente a lo que son las nomenclaturas en la parte eléctrica como les comenté en la cabina se va a sacar llamémoslo así un punto de 110 normalmente el ascensor trabaja 220 240 un ascensor eléctrico como podemos ver esto es en la vida real estas imágenes son tomadas por nosotros en el cuarto en la parte superior no verdad en el cuarto de máquinas vas a tener es esto en el cuarto de máquina vas a tener la tarjeta principal pero trabaja a 220 entonces lo objetivo es que tú le indiques al señor que es el administrador o es el que instaló el el ascensor que te haga un punto a 120 voltios ellos son las personas adecuadas ¿por qué? porque ellos saben cómo pasaron cómo lo diseñaron dónde sacan los pares por ejemplo imagínate tienes esto y encuentras esto y tú no sabes ni por dónde empezar y tienes que sacar aquí 110 tú sabes que el ascensor es 220 y puede ser un cortocircuito pero es preferible que ellos te dejen ya indicado por ejemplo en este caso ellos sacaron para que sea 110 y poder utilizar el ascensor a 110 entonces dando un resumen rápidamente primero tienes que saber que lo vas a pasar el cable que vas a utilizar es UTP puede ser multifilar que es mejor que el cable de un solo hilo primer punto segundo punto que el cable lo vas a bajar y lo vas a pegar o lo vas a colocar lo vas a amarrar junto al cable viajero tercer punto la cámara que debes de colocar dentro de la cabina tienes que evitar la contraluz y puedes hacer una de 90 grados y si quieres tener un poco más de amplitud puedes poner un espejo para poder visualizarlo y los términos normales que le hemos comentado les comparto también esto en nuestro sitio web espero que nos visites hay un área de descarga hay muchas herramientas firmware calculadoras herramientas etc igual que acá es otro blog de nosotros que te puede servir para que aprendas o compartas sobre los conocimientos que tienes espero que les haya gustado este pequeño video tutorial no se olviden de suscribirse y gracias y espero que les haya gustado espero que les haya gustado un comento por ejemplo con una cámara HD o a utilizar un par de antenas un par de antenas Ubiquiti esta mismo se pudo haber hecho si hubiera sido una distancia más larga se me hacía muy complicado usando cable UTP perdón cable UTP correcto hubiéramos utilizado un par de antenas Ubiquiti para poderlo conectar bueno gracias